Este jueves coincide con el comienzo de la gran nevada o Tashue, el vigésimo primero de los 24 ciclos solares del calendario lunar chino. El periodo también marca el ecuador de la temporada invernal. En el norte de China, la temperatura suele caer por debajo de los 0 grados centígrados, y en esta época del año son frecuentes las nevadas acompañadas de viento seco. La nieve es bienvenida por parte de la mayoría de los agricultores chinos, puesto que protege las cosechas de los frentes fríos y mantiene las tierras cálidas. Por otra parte, la nieve derretida puede proporcionar el agua suficiente para los cultivos en primavera. El invierno es además una época para disfrutar de platos deliciosos con la excusa de protegerse del frío. Mucha gente acostumbra viajar a la provincia nororiental de Heilongjiang durante esta temporada para apreciar las esculturas de hielo y los paisajes naturales, así como para gozar de los sitios de esquí y de una excursión por la aldea de Mojé, la más septentrional del país. Todos estos son los ingredientes de unas maravillosas vacaciones de invierno. CGTN en español.